¿Qué es el PSC? El PSC tiene solución porque sus militantes están dispuestos a trabajar más que nunca, porque vamos a tener un mensaje muy claro y porque respondemos a la necesidad de acuerdos que necesita la sociedad catalana y de soluciones a los problemas que de verdad preocupan a la gente. ¿Qué es el PSC? No necesariamente, yo creo que tiene otras alternativas, pero lo que sin duda ha de hacer es, primero, si la consulta es suspendida, él no debería organizarla, Cataluña no puede situarse fuera de la ley y él tendría que buscar un marco de estabilidad que permitiera afrontar dos cosas fundamentales, una, la crisis y sus secuelas, la crisis económica, y dos, buscar un nuevo acuerdo con el resto de España. Para eso podríamos hablar y ponernos de acuerdo en muchas cosas, si esa es su decisión. Si fuera para trabajar en esas dos vías, sí, si fuera realmente para intentar relanzar la economía, para ayudar a la gente que lo está pasando mal, para intentar reducir las desigualdades, y además fuera también para intentar alcanzar un nuevo acuerdo con el conjunto de los españoles, nosotros estaríamos dispuestos. No, todavía no. Yo creo que eso hay que hacerlo después de que los militantes hayan votado a su primer secretario. Tendremos entonces cinco días enteros para intentar confeccionar un equipo, un equipo de dirección, que sirva para trabajar, que sea el máximo integrador posible, pero esto hay que hacerlo después de haber escuchado a mucha gente, cosa que haré la semana que viene. No, yo creo que ha habido de las dos cosas. Lo que ahora hemos llegado a un momento de que ha de haber propuestas, ha de haber iniciativas, ha de haber alternativas, ha de haber gente que se proponga a hacer cosas. Yo creo que hemos de pasar a una fase más propositiva, porque yo creo que el diagnóstico de nuestros males ya está muy hecho. Entre el que hemos hecho nosotros y el que nos hacen los demás, vamos sobrados. Ahora lo que hay que hacer es proponer cosas para salir del agujero de esta mala situación en la que estamos.